Con una gran participación, este miércoles inició la vacunación anticovid-19 en Morelia, dirigida a jóvenes de 12 a 14 años de edad, para lo cual se instalaron cuatro sedes donde se estará inmunizando a este grupo población del 4 al 6 de mayo con el biológico en Pfizer. Es así que la explanada del Estadio Morelos, Ciudad Universitaria y la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución serán los lugares a donde este grupo poblacional de Morelia podrá acudir a inmunizarse en un horario de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. Además, estará atendiendo a los jóvenes rezagados de 12 a 17 años con y sin comorbilidad, que por algún motivo no pudieron recibir su segunda dosis de Pfizer y que tengan 42 días de su primera aplicación, ya que la prioridad es completar los esquemas. Se les recuerda a la población que deberán realizar el preregistro a través de la plataforma mivacuna.salud.gov.mx y los rezagados deben llevar un comprobante de primera dosis de aplicación. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti13.